Que no nos dejen solo, nuestros ecuatorianos también que se arrimen a la lucha nuestra porque el problema de INTA no es solo INTA, es a nivel nacional. Ojalá motivar a la gente que tomen conciencia y se den cuenta de lo que es INTA. Aquí como les digo, somos ricos en recursos hídricos, somos ricos en todo, aquí no se muere de hambre. Hoy, más que nunca, que está más duro esta amenaza a los cedros, yo estoy ahí defendiendo para que no se destruya el bosque protector de los cedros. Ese bosque está limitando todas las doce comunidades de Manduriaco. Como hay que reconocerle como un pulmón de las playas de Manduriaco. ¿Qué pasaría destruido ese bosque arriba? Primero, si se da una minera ahí, sí nos van a contaminar nuestros ríos, aunque digan que no, se van a contaminar. Vea como estamos aquí sentados en un río que maravilloso, que es el río Magdalena. Este río sale del bosque, protejo los cedros. Vea como este río recorre, entra al río Guayabamba, ahí como le ayuda a la limpieza del río Guayabamba. Todas las afluyentes que tenemos aquí en Imbabura entran al río Guayabamba. Y como le ayudan a limpiarse, para que la gente de Esmeraldas hasta allá se sirva el agua del río Guayabamba. Es increíble, ¿no? Es por la ayuda que tienen desde estos ríos de acá. Esos son los motivos que estamos defendiendo y lo vamos a defender hasta el último. Es que es clarito, ¿no? A mí no me convencen con ningún dinero, ¿no? Mis principios como personas, ya conocí lo que es malo una minería y tengo que morir con esa mentalidad. Sabiendo que una minería en nuestra zona es mortal para nuestros niños, para nuestros nietos, para los hijos de mis vecinos, de mis amigos, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida de ellos en un ambiente contaminado? Entonces, por ahí, sí, es clarito, ¿no? Uno se puede mirar o es clarito decir lo que es bueno o lo que es malo. Nuestra zona de Inta es rica en todo, en todo. Aquí nadie se muere de hambre. Aquí nadie es pobre, como dicen ahora a muchos jóvenes. Hay que respaldar la vida, hay que respaldar los ríos, hay que cuidar la tierra y los bosques. Aquí no hay que hablar de política, pero necesitamos un alcalde que nos respete la decisión de Inta sobre la lucha. Y un mensaje para ellos, que trabajen duro a la gente de Inta, sigamos fieles en la lucha, que algún día sí juntaremos y le veremos a Inta como era y como le queremos ver para siempre. Mi nombre es Julio Espinosa. Soy parte de una organización que se llama la de COIN, Defensa y Conservación Ecológica de Inta. ¡Gracias!